Cuba Información El silencio mediático sobre la represión policial y militar en Perú, que ya ha causado en dos meses de crisis política más de 65 muertes, es escandaloso. Si repasamos los titulares de la prensa corporativa, el país, Le Monde, CNN, Miami Herald, el comercio, el mundo, etc., difícilmente leeremos palabras como represión, régimen o derechos humanos. Todo se reduce a disturbios y altercados tras el fallido autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. Esta versión unificada de los hechos no solo es legitimada por los grandes medios, sino también por supuestas organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch. Esta entidad se ha posicionado en favor de la presidenta golpista Dina Boluarte, calificando de lamentable que los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y Perú respaldaran al expresidente Pedro Castillo. Solo cuando la cifra de muertes se convirtió en escandalosa, Human Rights Watch llamó a la justicia de Perú a investigar de manera inmediata las muertes durante las protestas. Eso sí, sin siquiera condenarlas. Pero mientras en Perú la represión alcanzaba su punto más alto, ¿de qué se preocupaba Human Rights Watch? De Cuba y Venezuela. Sobre la isla, condenaba una supuesta represión del gobierno, así como su evidente falta de predisposición para abordar las causas subyacentes que llevaron a la gente a las calles en julio de 2021 y que forzaron a miles de cubanos a abandonar el país. Increíble, porque habla de causas subyacentes de las protestas y de la emigración en Cuba, sin mencionar la asfixia económica de Estados Unidos, la persecución de todos los ingresos de la isla, las 243 últimas sanciones, muchas de ellas en plena pandemia. Sin mencionar una sola vez la palabra bloqueo, ni siquiera en el término eufemístico de embargo. Tampoco es una causa subyacente el bombardeo en redes sociales desde plataformas de Estados Unidos y el trabajo del Grupo Operativo de Internet para Cuba del Departamento de Estado sobre una población exhausta por las sanciones y la pandemia. No, Human Rights Watch prefiere repetir el guión escrito por sus padrinos políticos en Washington. En Cuba, las protestas de julio de 2021 duraron apenas 48 horas. Si hubo excesos policiales, no fueron nada en comparación con la brutalidad observada en Perú. En Cuba, se juzgó y condenó a quienes participaron en actos de violencia, algunos de violencia extrema, contra agentes y propiedades públicas. Pero para Human Rights Watch y para el guión mediático, aquellos angelitos son presos políticos. Expresión que no leeremos acerca de las personas detenidas en las manifestaciones de Perú. Ni siquiera la veremos aplicada a un presidente electo por las urnas como Pedro Castillo. El apagón mediático sobre Perú continúa, salvo para advertirnos del coste económico de las protestas. El diario español El País publicaba que la agencia internacional de calificación Fitch advierte de que las protestas en Perú deterioran las finanzas de las empresas. Para que nos quede bien claro de qué va todo esto.